Ay que bonita es la vida, yo la paso disfrutando En mi caballo al azar, con mi puente por un lado Revolviendo los terrenos, que mi abuelo me ha dejado Son más de setenta hectáreas, las tenias bien empastadas Son más treinta vacas lecheras, esas ya estaban preñadas Si Dios me lo permite, muy pronto voy a ordeñarlas Tu herencia me ha dejado, y yo la voy a cuidar Pa' cuando crezcan mis hijos, y yo les pueda contar Regalos de mi abuelo, que yo nunca he de olvidar Ya pasaron veinte años, y mis hijos ya crecieron Recuerdan a mi abuelito, que fuera su bisabuelo Que ellos lo quisieron mucho, aunque no lo conocieron Este rancho de la puerta, siempre lo voy a pilar Un regalo del viejito, un hombre a darte a cabal Por eso cuando me acuerdo, me dan ganas de llorar Que chulas deben mis vacas, tramando entre los porteros Con que siempre ando contento, yo me acuerdo de mi abuelo Por eso mientras yo viva, he de cuidar sus terrenos El que me busca me encuentra, el que me la hace la paga Soy un hombre muy sincero, que no me ando por las ramas Yo sé cumplir lo que digo, cuando empeño mi palabra Amigo de los amigos, valiente con los valientes Una buena se los juro, doy mi vida por la gente Mas no se pasen de listos, porque después se arrepienten El boleto al otro mundo, me di a unos semejantes Por uno perdí mi tierra, por otro pise la cárcel No pudieron agarrarme, yo solito fui a entregarme La policía me buscaba, me querían agarrar Andaba dispuesto a todo, se pueden imaginar Los judiciales temblaban, cuando me iban a buscar Luego que ya me entregué, me hicieron esposar Y dije al comandante, vengo por mi voluntad Tómate y sé que es delito, y aquí estoy para pagar La cárcel es el infierno, la gloria es la libertad Nada le he y nada le debo, y ni tengo que cobrar Pero si otros me buscaran, yo me la vuelvo a rifar Porque temerle a la muerte, si para morir nací Yo ya conozco el infierno, y la gloria no perdí Ahí los diablos, más diablos, se cuadraron ante mí Por allá andan los rumores, que unos quieren matarme ¿Qué puede deber un hombre, que con la vida no pague Mi pistola está dispuesta, a lo que gusten y manden? Estado de aguas calientes, pronto te volveré a ver Con mi rancho las negritas, yo no tardaré en volver Me llamo Antonio Peralta, si me quieren conocer ¿Qué voy a hacer sin tu cariño, vida mía? Y tú no me amas, como te quiero yo Eres mala mujer, eres muy mala Has destrozado mi pobre corazón Ahora vivo en el mundo y muy triste Y en mi mente, que en mi mente no te puedo sacar Te has clavado en mi pecho como daga Y aunque estés lejos, cada día te quiero más Te hay más botellas, amigo plantinero Porque esta noche me quieren borrachar Para olvidarla y sacarla de mi mente A esa mujer que un día me pudo engañar Ya ves a otra mujer a mi vida Que me ame y me quiera de verdad Aunque estoy solo, sufriendo por su ausencia Tengo derecho de volver a empezar Quiera Dios y Diosito la bendiga Que sea feliz, le deseo de corazón Y que yo encuentre quien llene este vacío Y comenzar otra historia de amor Te hay más botellas, amigo plantinero Porque esta noche me quieren borrachar Para olvidarla y sacarla de mi mente A esa mujer que un día me pudo engañar Vístete de rojo Cuando yo me muera Cuando yo me muera Te vistes de rojo Y si te preguntan ¿Quién es el difunto? Diles que era alguien Que arruinó tu vida Y que no merece Que bristas de luto Suéltate el cabello Píntate los labios Para que a la vida Le des rienda suelta No pincas tristeza Ni derrames llanto Si es lo que querías Ya estarás contenta Si este pobre diablo Nunca pudo darte Lo que tú deseabas Solo por ser pobre Te ofrezco mi vida Para que seas libre Y que en tu camino Y que en tu camino Ya nada te estorbe Y échale sentimiento a mis pumas Y puro Ramón Valver Al pie de mi tumba Dejas una rosa También el anillo Que una vez te diera Así te libero De aquel compromiso Cuando me juraste Quererme de veras Si un día me recuerdas Si un día me recuerdas Rézame un rosario Que así tu conciencia Se quede tranquila Si en mi corazón Fuiste la primera En el tuyo fui El último en tu vida Suéltate el cabello Píntate los labios Para que a la vida Le des rienda suelta No pinjas tristeza Ni derrames llanto Si es lo que querías Ya estarás contenta Yo fui borracho Y yo fue alegre Porque yo tuve Muchas mujeres Algunas de ellas Fue por amor Otras en cambio Por mi dinero Y solo vivo De los recuerdos Al fin y al cabo Vivan las temblas Porque unas de ellas Me dieron amor Yo les di todo Todo en la vida Y también todo Mi corazón Tú de fueritas Y moranitas Y de sus mieles Y de sus mieles Yo disfruté Fue el número uno En los amores Que yo recuerde Nunca fallé Eso que canto Eso es muy cierto Aunque no crean Soy el mejor Algunos quieren ser como yo Y son polluelos Lines polo Soy un maestro En los amores Y nunca nadie Me va a igualar Soy semental De los completos Aunque estoy viejo Aunque estoy viejo No me derraja Tuve huelitas Y moranitas Y de sus mieles Yo disfruté Fue el número uno En los amores Fue el número uno Que yo recuerde Nunca fallé Yo nací en Grecia En la sierra Trabajando con mi padre En las sectarias En las sectarias del monte Para ganarme unos reales Y del yo estoy orgulloso Porque me enseñó A chingarle Música En el cerro Yo tumbaba Palo de arco Y de peguajes Música Aunque el granje no es de espinas No tenía miedo No tenía miedo espinarme Traía huaraches de escaria Con foquitos para guiarme Música El burro que yo montaba Era pardo y muy mansito Música Aunque era medio huevón Me llevaba a mi destino Para llegar al trabajo Largo se me hacia el camino Música Y esta va para toda la gente Trabajadora de la sierra Música Y estos Si son mis pumas Música El sombrero que yo usaba Era de palma blanquita Música Y en la parte de atrás Le colgaba una motita Y un machete sin tentera Con cubierta nuevecita Música Gracias a mi buena suerte Diosito me ha socorrido Música Porque pude superarme En los Estados Unidos Aunque ando en muy buena troca Nunca he sido presumido Música A la gente de mi rancho Yo la admiro y la respeto Música Porque con ellos me crié Como olvidar esos tiempos Vamos a decir salud Ahora que estoy de regreso Música Música ¡Gracias!